El pasado 24 de febrero inició la invasión de Rusia a su país vecino, Ucrania, sin existir de por medio agresión alguna. A casi tres semanas de iniciado el conflicto, muchos son los ángulos de análisis de una guerra que afecta sensiblemente el ánimo de recuperación económica global post pandemia, no solo en Europa, sino en el resto del mundo, y que además cobra considerables pérdidas humanas y físicas que ensombrecen la relativa paz que habíamos venido observando en el mundo. Y con el propósito de entender algunos de los muy diversos ángulos de este conflicto, es que le agradezco a Brenda Estefan, analista internacional, converse por primera vez en Cuentas Claras esta noche con nosotros. Buenas noches, Brenda. Raimundo, muy buenas noches. Gracias por la invitación a tu programa. Te agradezco muchísimo, Brenda. Y sobre todo, bueno, pues por la amplia credibilidad que tienes en el ambiente del análisis internacional. Te agradezco muchísimo esta distinción. Y empezaré yo a preguntarte por qué hemos enfocado los ciudadanos que escuchamos desde acá, miles de kilómetros de distancia, se ha enfocado la crisis originada fundamentalmente por un solo hombre, por Vladimir Putin. ¿Qué visión estratégica tiene Putin? Es una visión estratégica que vea hacia el pasado para establecer un imperio o es una visión estratégica que vea hacia el futuro, pero que está viendo en el futuro. Pero yo creo que hay varios elementos. En principio, esta idea de Putin de que Ucrania y Rusia son un mismo país. Esto no es algo nuevo que haya dicho la semana pasada. En julio del 2021, en el sitio web del Kremlin, publica un documento de su autoría de más de 40 cuartillas, en donde hace toda una disertación historiográfica cuya conclusión es que son un mismo pueblo y que los ha dividido fuerzas extranjeras y dice quizás también los bolcheviques, pero básicamente se lo achaca a Occidente. Eso en un primer momento. En otro momento, desde luego el tema de la OTAN, cómo la OTAN fue expandiéndose hacia las fronteras rusas a lo largo del tiempo, Putin y su equipo dicen que al momento de negociar la reunificación de Berlín, la reunificación de Alemania, se hizo un acuerdo entre Estados Unidos y ellos de que la OTAN no se movería una pulgada hacia el este. Esto no está por escrito, no hay ningún documento que lo vale, pero esta es la versión que tiene Rusia y ellos dicen que este acuerdo no ha sido respetado y no solo eso, sino que cada vez la OTAN iba más cerca de sus fronteras al grado de ya estar en pláticas con unos geopolíticos y de seguridad. Y por último, un tercer elemento, desde luego el legado que quiere dejar Putin, un hombre que cree en una gran Rusia, en un gran imperio ruso y que está buscando pues reconstruir de cierta manera, no una Unión Soviética, pero sí una gran Rusia. Entonces creo que al menos estos tres elementos entraron en juego en la decisión de Vladimir Putin. Sí, Ucrania ha tenido que empezar a defenderse por sí misma con sus fuerzas armadas y obviamente la fuerza también del discurso de su líder, su presidente. Pero desde fuera sí ha recibido una guerra que hoy calificó Putin de guerra económica. Estas sanciones económico-financieras con este poder de bloquear muchos ángulos justamente de operación hacia el mundo, incluso el bloqueo aéreo hacia el destino, tanto en el mundo de rusos como la llegada a Rusia. Estas medidas en estos 20 primeros días, ¿qué balance haces, Brenda? Sin duda son muy agresivas. El ministro de Economía de Francia, Janine Bledriand, en una entrevista dijo que se trataba de una guerra total financiera y económica contra Rusia. Después se desdijo, trató de disminuir el tono, pero lo cierto es que en la práctica eso es lo que estamos viendo. Una embestida colosal desde Occidente fundamentalmente, claro, se ha sumado Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia a estas sanciones, pero digamos, no podríamos decir que es todo el mundo porque sí hay países que no han entrado a estas sanciones y países de poblaciones y economías importantes como las de India y China. Sin embargo, esta presión que ejerce un sinnúmero de sanciones es importante en una economía rusa que si bien se había preparado pensando que esto podía suceder, Vladimir Putin sabía que vendrían sanciones y tomó un sinnúmero de medidas para proteger, para rusificar la economía antes de la invasión. Sin embargo, era una economía pospandemia que había perdido el poder adquisitivo un 10% a lo largo de la última década, con una inflación de arriba del 8%. Entonces, esto hace que desde luego las medidas impacten, vemos una estrepitosa caída del rublo, los mercados financieros que siguen cerrados por tercera semana consecutiva y al menos estarán cerrados hasta el día 18 de marzo y esto por el temor a que se desplomen las acciones en el mercado ruso y desde luego pues esto se reflejará en la vida de los rusos, en la familia de los rusos. La esperanza de algunos líderes de Occidente es que esto detenga la guerra, mi opinión es que no será así, esto no será algo que detenga a Vladimir Putin. Sí, desde la Organización de las Naciones Unidas, Brenda, a lo que llegó fue que en la Asamblea General obviamente se descalificara, no se estuviera de acuerdo en esto que hizo Rusia, pero ¿qué tanto la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad podrían avanzar en ser un garante de negociación o de que medíe al menos cierto espacio de que haya un paso atrás? Es una gran pregunta, Raimundo, porque a defensa de la OTAN, que tiene como misión la defensa colectiva, la ONU tiene como misión la seguridad y la paz colectivas. Entonces esto cae realmente en la médula del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, del cual, paradójicamente, al momento de la invasión, el presidente pro témpore era Rusia. Entonces, en una sesión especial del Consejo para tratar el tema de Ucrania, en ese momento se da la noticia de la invasión de Rusia a Ucrania. Un total despropósito del presidente ruso, que claramente no tiene ningún respeto por esta organización, pero sí tiene el derecho de veto. Entonces, la Organización de Naciones Unidas, desde su fundación, tiene estos cinco miembros permanentes en el Consejo de Seguridad que tienen derecho a veto y que realmente, pues, son los especiales de esta, los países especiales o favoritos de esta organización y que desgraciadamente evitan que se avance en ningún acuerdo porque siempre hay alguna de las grandes potencias que tienen intereses. Si vamos al tema de Yemen, están intereses rusos y estadounidenses. Si vamos a Birmania, están intereses chinos. Vamos al tema de Ucrania, están los rusos. Entonces, siempre hay uno que veta las resoluciones del Consejo de Seguridad y en la Asamblea General, pues, se adoptan resoluciones, pero no tienen ningún carácter vinculatorio y realmente sí son una expresión política de, pues, de castigo a lo que está haciendo Rusia, pero no va más allá de ello, desgraciadamente. Sí. Brenda, tú me dirás si el calificativo que voy a dar es correcto o no, pero la guerra de propaganda, es decir, esta información que se recibe, afortunadamente, en el mundo libre, que podemos enterarnos de muy diversas fuentes, ¿qué papel está jugando en la percepción del mundo? Sin duda es importante. Yo creo que esta guerra es una guerra híbrida que tiene componentes de ciberseguridad, componentes de una guerra tradicional militar, pero también una guerra de comunicación y de propaganda. Lo hemos visto cómo ambos lados han hecho un esfuerzo en materia de comunicación, pero también cómo se ha dado la censura. Si bien en Occidente, en algunos países han sido bloqueados los canales rusos, RT y Sputnik, en Rusia la censura realmente ha llegado a niveles preocupantes. Se ha bloqueado las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. No hay realmente acceso a noticias que no sean rusas y las noticias en ruso están todas alineadas con la visión del Estado. Si alguien se atreve a decir la palabra guerra o invasión dentro de una emisión de televisión o de ruso puede ser acreedor hasta 15 años de prisión. Entonces, desde luego que esto impide que más allá de las expresiones que sí las hay de protestas en contra de la guerra, pues sí impide que el pueblo ruso tenga pues una visión más completa de qué es lo que está sucediendo y la información que venga más allá de las fronteras rusas. Sí, en esta censura de información, bueno, como la acabas de mencionar, pues el ciudadano ruso se ve obviamente sin acceso a esa posibilidad de la libertad de informarse, pero de lo que sí está padeciendo el ciudadano ruso es ya del bloqueo económico que se traduce tanto en despidos de sus puestos de trabajo en empresas extranjeras, europeas, americanas, que están en territorio ruso, que han cerrado. ¿Qué tanto va a pegar esto en el ánimo de los ciudadanos rusos, Brenda? Pues mira, no hay que subestimar el nacionalismo ruso y cómo pueda este jugar un papel en este momento para para volcarse en torno a Vladimir Putin. Yo no lo subestimaría sobre todo porque este es un discurso que Vladimir Putin viene preparando de años atrás, no desde el inicio de la guerra. Sin embargo, sí hay un grupo importante de gente que está en desacuerdo con la guerra y ya vemos cómo los trenes de San Petersburgo a Helsinki van llenos de rusos que están exiliándose, que deciden exiliarse porque no quieren vivir en este país desconectado del mundo. Y estos rusos que se están yendo, Raimundo, son los jóvenes. Y recordemos que la pirámide poblacional de Rusia pues se está envajeciendo de manera preocupante. Es uno de los países que tiene este problema de manera más agudizada. Se espera que para el 2030 pierda el 8% de su fuerza laboral. Y si a eso le sumas toda esta juventud que se está exiliando, pues realmente no le ayuda. Desde luego que puede haber, hay grietas, hay descontento. De eso a que se genere una gran revuelta popular que pueda tirar a Putin del poder en el corto plazo, me parece que no será así. Bien, ¿no? Pues ya nos has dejado entrever al menos dos escenarios hacia dónde camina esto. Pero hay otro actor externo que ha empezado a salir, obviamente, no solamente a la voz de las negociaciones, sino insinuaciones, incluso del propio Putin, que niega que sí haya solicitado el apoyo de China y quien dice que sí. ¿Qué papel jugaría China en esto? Sin duda es un papel fundamental el que juega China. China y Rusia, digamos, desde 1989 empezaron a acercarse, pero de manera ya más decidida desde 2014, cuando se impone la primera ronda de sanciones a Rusia desde Occidente por la anexión de Crimea. Ahí Moscú voltea a Pekín y empieza a fortalecer su relación comercial y diplomática con China. Y lo cierto es que en diciembre del 2021 tienen una cumbre virtual en donde se presentan como un frente común. Putin es invitado como el invitado de honor a la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín. Y también ahí se hace un comunicado conjunto que dice que su cooperación es en todas las áreas. Yo creo que hay una unión entre ambos países porque tienen como adversario común al modelo liberal occidental. Y tienen también la visión compartida de que Estados Unidos esté en declive. Esto lo derivan o lo deducen de la toma del Capitolio el 6 de enero del año pasado, de la caótica retirada de Afganistán en agosto del año pasado. Y creo que tienen en común esta idea de que es momento de cambiar la balanza, el equilibrio del poder a nivel global. Sin embargo, para China se impone el tema económico. En 2022, en este mismo año, en octubre, el Partido Comunista Chino habrá de darle un tercer mandato a Xi Jinping y es fundamental para él mantener el crecimiento y la estabilidad económica. Y para ello requiere de los mercados estadounidenses y europeos que representan un porcentaje mucho más significativo para la economía china que el mercado ruso. Entonces, está atrapado entre lo ideológico y sus intereses económicos y me parece que terminará por optar una línea ambigua, pero priorizando sus intereses económicos. Sí. Brenda, no sabes lo agradecido que estoy porque vaya en una en un cúmulo de información diario. Yo le recomiendo mucho a nuestra audiencia. Te siga en tu cuenta de Twitter. La hemos compartido aquí en pantalla porque tu capacidad de análisis y de ciencias es asombrosa. Por eso estoy reconociendo a la una de las mejores especialistas en México de análisis internacional. Brenda, te agradezco muchísimo y bueno, pues comprometerte a que nos ayudes a seguir entendiendo el rumbo de los acontecimientos. Raimundo, un gusto para mí haber estado con ustedes. De verdad, con todo, con toda alegría regresaremos al programa. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, Brenda. Muy buenas noches. Bueno, pues como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Brenda Estefan, el conflicto tiene y tendrá muy diversos impactos regionales y extrarregionales que evidentemente nos deben de mantener atentos y bien informados. Antes de ir un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, arroba AMX Noticias y arroba Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.